Bueno, ahora está la hora de preso, pero viene a la ida del Playao, frente a Zaragoza. Nos recién es Oserra. Bueno, Oserra, después de ese paro, digamos, del Playao, después del último partido, pudiendo habernos salvado, aparentemente, todo lo que ha sido el Andrés esta semana, Rano Pedro Melli, Luque, Diego, es que el equipo está enchufado y se ha olvidado todo eso y prácticamente esto es lo que queda, hay que centrarse en esto, ¿no? Sí, bueno, al final, el otro día el partido fue un poco alocado, nos sorprendió porque la idea que nosotros teníamos de partido fue otra, fue tener el partido controlado en todo momento y los despistes o fallos que tuvimos nos condenaron metiéndonos dos goles muy rápidos, pero aún así el equipo yo creo que dio una buena versión, hizo una segunda parte bastante buena, generamos muchísimas ocasiones, como ahí están los datos, y bueno, al final el fútbol es así, hay cosas que los jugadores y nadie controla, nadie es capaz de controlar en este deporte, y bueno, pues a partir de ahí ya solo tenemos la mira puesta en lo que viene ahora. ¿En qué ha incidido Maciago esta semana, tanto en el rival como en el plan de juego, por poder llevar a cabo por mucho equipo? Bueno, pues hemos incidido en nosotros, en no cometer errores nosotros, en estar seguros nosotros y hacer nuestro partido porque tenemos muchas armas y lo tenemos que hacer bien. Bueno, lo hablamos antes de entrar en las cámaras, ¿el gol fue intencionado o de ser el chorro? El gol fue intencionado, la verdad. A una vez que le pego a puerta le pegué 100%, estaba convencido y fue para adentro, la verdad. Sí, es una pena, la verdad, porque estábamos convencidos, teníamos una confianza plena en ese partido, nos jugábamos mucho, supimos controlar bien la presión, pero es lo que he dicho antes, hay factores que no controlamos, te viene un gol en el minuto 3, y eso mentalmente influye, aún así el equipo le dio la vuelta al partido porque generó muchísimo e independiente de lo individual, del gol y la asistencia, creo que el equipo estuvo bastante bien en la segunda parte, generamos muchísimo y nos tenemos que quedar con eso para a raíz de ahí afrontar este partido con la máxima ilusión y ganas. ¿Se ha hablado mucho tras el partido y durante el partido del pasado domingo que quizás no se había tomado el partido o no se había dado la importancia que a lo mejor requería ese partido, incluso habiéndose ya avisado anteriormente de ruedas de presa, de la periodicidad de ese partido, de ese equipo, de ese partido que viene sin presión, quizás no se confiaba mucho en que nos echaran una mano a los otros partidos en los que también estábamos jugando? A ver, nosotros durante la semana nuestro único objetivo era hacer nuestro trabajo, que era ganar el partido, fue en lo que más nos centramos, era lo único que se hablaba y que tuviéramos esa suerte o esa suerte de que algún equipo nos pudiese ayudar porque ya sabíamos que no dependíamos solo de nosotros, sino de algún otro resultado y nosotros nos centramos únicamente en hacer nuestro trabajo, sabíamos que el Sohuella, siendo un equipo descendido, nos iba a poner las cosas difíciles porque yo creo que en esta vida nadie sale a perder, nadie sale a dar el 50% porque es así y más cuando se encuentran con un gol temprano, pues es difícil. La verdad es que fue también mucha coincidencia, llegaron tres veces, tres goles y fue toda una cosa remontar ese 0-2, pero bueno, visto los errores o lo que se cometió el domingo, estamos preparados para afrontar esta fase eliminatoria desde el minuto uno con intensidad, no, por ejemplo, viendo que parecía un partido en casa, sino trabajando el partido desde el primer partido al 100% para, si se puede resolver la eliminatoria, alguien está la cosa a resolverla. Sí, hombre, está claro que nosotros lo primero que tenemos que saber es que ahora tenemos un partido, no hay que pensar en el partido de vuelta, ahora jugamos fuera de casa en un escenario espectacular y tenemos que demostrar el equipo que somos porque vamos a tener todos los condicionantes para que así se dé, un buen campo, el equipo está físicamente bien, nos encontramos todos bien y no tenemos escucha para demostrar donde tenemos que estar, que es en esta categoría. Pero se está incidiendo, sobre todo, Diego, se está incidiendo en ese partido, en el próximo partido simplemente en el domingo, porque bueno, viendo declaraciones del presidente, del director deportivo, a los innovadores, enfocando como que, bueno, lo bueno es que tenemos el partido en casa, en nuestro terreno, Diego, ¿está hilando de esa manera de decisionar la eliminatoria y enfocarla solo en este primer partido? No, la visión que yo tengo personalmente de este partido es eso, que vamos allí y nos jugamos la vida en aquel campo. Está claro que el resultado que obtengamos allí no va a ser el definitivo porque hay una vuelta, es así, pero personalmente pienso que allí hay que darlo todo para venirse con el mejor resultado posible a nuestra casa. ¿A ti como jugador, por ejemplo, es un equipo que está jugando en la ciudad deportiva, este partido lo afrontan en la remareda, a ti como jugador, como profesional, como gente de fútbol, te motiva más la remareda que, por ejemplo, a lo mejor jugar en la ciudad deportiva. ¿Es un hándicap para vosotros o un hándicap para ellos? Bueno, yo creo que es hándicap para ambos, ellos al final son chavales que sueñan con llegar al primer equipo, yo tenía ese sueño también el año pasado, lo pude vivir, jugué varios partidos de liga en el estadio y es una motivación porque al final un estadio te impresiona más, la calidad del césped siempre es mejor porque está más cuidado, seguro que tendrán afición, pero bueno, yo creo que a nosotros también nos motiva porque vamos a saber que tenemos un campo de buenas dimensiones, que el estado del césped va a ser bueno y eso al final te ayuda, te facilita el juego y poder demostrar lo que este equipo tiene, que tiene muy buen trato de balón. ¿Estamos? Ya está. Muchas gracias, José Raúl. Pues nada. Vale, en la siguiente, Diego, muy buenas, Diego. Bueno, toda la semana, la verdad que somos los que quedamos, los del ascenso del play-out, el pendiente de nosotros la prensa y tal, siempre incidiendo en olvidar toda la temporada y estos dos partidos sin pensar en nada más que en salvarnos. No, yo creo que al final ha sido una semana donde hemos ido de menos a más, la verdad que el inicio de la semana ha sido duro porque al final no podemos ser impermeables ante todo este tipo de cosas, pero con el transcurso de la semana la verdad que las sensaciones han sido positivas, como siempre, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival en un escenario de mucho prestigio y bueno, hemos tratado de prepararnos para hacer un buen partido allí para dejar todo abierto para la vuelta, que evidentemente es nuestro objetivo. Quizás una de las cosas más positivas que hemos planteado el otro día es que la gente que tenía menos minutos por decisiones del entrenador salió, brindió, incluso a los dos y eso, para estos dos partidos, yo, en la opinión, se antoja imprescindible. No, creo que lo más positivo al final es que cuando nosotros vinimos sabíamos que la situación era muy compleja, evidentemente el primer objetivo era evitar el descenso directo, tal como lo encontrábamos a nivel de sensaciones, a nivel de dinámicas y todo, evidentemente nos hubiera gustado poderla haber solventado de otra manera, no ha sido así, pero evidentemente nuestro objetivo es estirar el chicle lo máximo posible, entonces afrontamos una eliminatoria de play-offs como esta, como una oportunidad, sabemos que es complejo, que es de un desgaste psicológico importante, pero es el fútbol y te diría que es la vida para cualquier persona, entonces lo que nos queda es afrontarlo como una oportunidad, como un reto, nos toca un gran rival, vamos el domingo en un escenario magnífico y evidentemente para todos es una ilusión poder hacer un buen partido allí, traernos la eliminatoria viva y si puede ser con un resultado a nuestro favor, pues sería la verdad que fantástico. La primera impresión es que decías, que era el último, que era el principio del que menos ahora que decías, pero bueno, a lo largo de la semana, de haberlo estudiado y demás, ¿lo ves con más positivismo, con más optimismo o simplemente, bueno, es lo que nos toquéis? No, no es cuestión de positivismo, no, yo creo que al final cada equipo tiene su fortaleza, sus debilidades, evidentemente el respeto hacia cualquiera de los equipos que estamos ahí hubiera sido máximo, pero sí que es verdad que normalmente los equipos senior, entre comillas, tratamos de evitar los equipos filiales por una cuestión de ritmo, de traslado, de transiciones, de velocidad, etc. Entonces era un poco, bueno, cuando vimos las posibilidades que había, por eso pensábamos un poco en tratar de evitar este equipo, bueno, luego una vez que lo analizas, pues es lo que hablamos, ¿no? Al final si nos hubiera tocado ver a Sáenz o Orense, pues estaríamos también preocupados con las fortalezas que ellos tienen, entonces bueno, nos enfrentamos a un gran equipo, que tiene un buen trabajador, que están bien trabajados, pero yo creo que nosotros llegamos preparados para hacer un buen partido, ¿no? Bueno, Diego, llegaste para ocho partidos y ahora, pues fíjate en la preparación y llegaste aquí, has estancionado durante esos ocho partidos, o sea ocho jornadas, ¿cómo se planifica, cómo se cambia el chip para preparar estos dos partidos, que son una eliminatoria de ida y vuelta? ¿Cómo se cambia, o se sigue entrenando igual, o hay que incidir en alguna otra cosa? Bueno, lo primero que tienes que hacer es tratar de levantarte lo más rápidamente posible después de lo del domingo, eso es lo primero, es una realidad, ¿no? Nosotros no podemos poner paños calientes, ¿no? Evidentemente todos teníamos mucha ilusión y entendíamos que podíamos ir a play-out, pero quizás de otra manera, ¿no? Ganando los tres equipos que estábamos ahí inmersos, ¿no? Entonces evidentemente fue un mazazo para todos, ¿no? Pero como digo, esto es el fútbol y es la vida de cualquier persona. Entonces lo primero que teníamos que hacer era levantarnos y en ese sentido yo creo que en la semana hemos ido de menos a más, ¿no? Hoy ya he vuelto a ver al equipo cómo hemos entrenado de aquí para atrás, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, evidentemente, yo creo que cuando uno llega a este tipo de eliminatoria no puede inventar la pólvora, ¿no? O sea, hay que dar continuidad a un trabajo, a unas cosas que se están haciendo, etc. Y luego a partir de ahí, evidentemente son 180 minutos, pero yo creo que esta eliminatoria en concreto son dos partidos muy, muy diferentes. Al igual que si nos hubiéramos enfrentado a de Asá y Moabarense, entiendo que hubieran sido dos partidos más similares, más similares, creo que aquí hay dos partidos muy diferentes, ¿no? Ellos evidentemente quieren que juguemos en la Romareda para ampliar ventaja o dejar prácticamente cerrada la eliminatoria. Nosotros somos inteligentes y sabemos que eso es así. Y nosotros evidentemente queremos venirnos de allí con la eliminatoria viva, abierta y que todo se juegue aquí dentro de dos semanas, ¿no? Entonces, para mí no son 180, son 90. Tenemos que preparar para un partido un equipo que maneja dos sistemas, una línea en par, 4-4-2, dando más continuidad al 4-4-2, un equipo pues que tiene virtudes de un filial a nivel de traslados, a nivel de ritmo, a nivel de velocidad de juego, a nivel de transiciones, etc. Pero que luego tiene virtudes de equipos más maduros como pueden ser las acciones a balón parada ofensivas, que es verdad, con un equipo que tiene buen potencial. Entonces, bueno, nosotros respetamos mucho al rival, mucho a su entrenador, que es un gran entrenador con una gran trayectoria y a partir de ahí nos preparamos. Siento que estamos preparados, siento que la semana ha ido de menos a más. Hoy me voy muy contento con el entrenamiento por ver ya la chispa y la alegría que he visto siempre y nos vamos a preparar, evidentemente, para intentar traernos ese objetivo que es venir a la isla con la eliminatoria viva y abierta y que todo se juegue aquí dentro de una semana. Como dices que lo que pretendéis es dejar la eliminatoria abierta y que se decida aquí en la isla, pero en épocas pasadas siempre se estaba incidiendo en lo próximo, en lo más cercano, en el partido a partido, en el... Quizás nos puede pasar como nos ha pasado lo mismo pasado que en pensar en más en el siguiente partido y olvidarnos un poco de este. No, yo creo que no. Al final, a ver, las conclusiones siempre se sacan después de los resultados y es normal. Al final, es lo que digo siempre, no podemos ser impermeables ante ese tipo de cosas. El primero es que nos duelen las cosas a los que estamos aquí en el día a día. Entonces, el domingo, el fútbol, hay muchas cosas que tienen explicación y hay otras muchas cosas que no tienen tanta explicación. Entonces, el domingo es un partido donde cometemos errores a nivel defensivo, donde nosotros sabíamos que este equipo venía de hacer goles en las últimas jornadas y entendíamos que si era un partido donde defendíamos bien, tanto en fase defensiva como en transiciones, pues probablemente el partido se iba a acercar muy mucho al resultado que queríamos. Pero luego, hay cosas anómalas también en el mundo del fútbol, ¿no? O sea, al tirar 37 disparos totales y tener 22 cornes, etcétera, y no ser capaz de conseguir la victoria, pues fútbol, ¿no? A lo mejor la semana que viene tiramos una vez y somos capaces de ganar un partido. Entonces, hay que mantenerse lo más equilibrado posible. Es verdad que lo que decimos nos pica, nos duele y el inicio de la semana no ha sido fácil para nadie, pero ya estamos recuperados y, como te digo, ¿no? Viendo la oportunidad y sabiendo que con la motivación del prestigio que tiene jugar en la Romareda, poder hacer un buen partido y ojalá traernos un buen resultado. Como dices, hay cosas inexplicables. Por ejemplo, el último partido nos llegan tres veces más de tres goles, tiramos 30 y tantas veces en no sé cuántos cornes y no conseguimos ganar el partido. Y sin embargo, la semana pasada, con una llegada, un balón parado, conseguimos traerlo a tres puntos. ¿Qué coña vamos a ver el domingo en la Romareda? Al final, los partidos, muchas veces los entradores podemos tener unas intenciones u otras, pero los partidos muchas veces vienen marcados por el nivel en el duelo individual. Esto al final es colectivo, pero es individual. Hay batallas dentro del campo, hay acciones de uno contra uno. Entonces, al final, cuanto más duelo gane, pues más cerca vas a estar de robar el balón, de tenerlo tú, de que no te lo quiten, etc. Entonces, nosotros tratamos de estar preparados o tratamos de tener referencias, posibilidades y respuestas en todas las fases del juego. Pero, todo viene muy marcado al final por el nivel que deja el duelo individual y, evidentemente, cuando uno viene en este tipo de situaciones a falta de tan pocas jornadas, donde hay un factor psicológico que determina o que marca muy mucho los partidos y una eliminatoria de permanencia, imaginaos lo psicológico que puede tener, pues creo que el partido del domingo va a estar muy determinado por el rendimiento que demos a nivel individual y, evidentemente, por si hay algún gol en alguno de los dos lados. Aunque entiendo que, teniendo todavía un partido de vuelta, ninguno de los dos equipos va a querer exponerse en exceso en ese sentido. Como ha comentado antes Ricardo, y también te incidí yo el domingo con el tema de los cambios, de la gente que había tenido pocos minutos, que había salido, había recurso en el partido. Para esta eliminatoria, ¿se ha reportado lo que es la gente de Banquillo, los que han tenido pocos minutos con ese partido, con el entrenamiento, para poder tirar de ellos en caso de que sea necesario? Por supuesto, además, pienso que el partido del domingo, a priori, los cambios van a ser importantes. Creo que es un partido donde va a haber muchísimo desgaste y vamos a necesitar a todo el mundo. Y luego, no quiero hablar del partido siguiente, porque evidentemente hay un partido del domingo, pero evidentemente, como he dicho al principio, creo que van a ser dos partidos muy, muy diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por lo tanto, cuando hablo de eso, hablo de plan de partido y hablo de características de los jugadores. ¿Tenemos disponible a todos? ¿Tenemos a Baja? ¿Traver ya está bien? Traver está lesionado, Maillo ya va lesionado un y pico, Iván sigue lesionado, evidentemente, y del resto estamos todos disponibles. ¿No hay posibilidad de esperar a ninguno para el periodo? Imposible. Yo, respecto a lo que comentaba también, la diferencia de jugar, que se entoja los dos partidos muy distintos, también se entoja muy importante el Ramiro Vuelta por el tema de la afición, ya que al estar en un grupo dividido por cercanía geográfica, siempre la afición de Silanes suele ir más a ver a su equipo cerca, ¿no? Y eso es quizás lo que más cantidad quizás puede definir desde la grada. Allí van a aplicar mucho los suyos, pero nosotros luego tenemos que eso también es importante, es la baza del sorteo, de la vuelta en casa, y ahí quizás es imposible que no se te vaya a la mente a decir esto tiene que ser un frontín, pase lo que pase entre la bota. Sí, a ver, estamos contentos de lo que pasa en el fútbol, muchas veces el hablar antes de o el utilizar tópicos, pues siempre te da mucho miedo, ¿no? Entonces al final aquí somos cautos, somos prudentes, como te digo, estamos focalizados únicamente en la ida, en hacer un buen partido, en traernos un resultado que sea bueno para nosotros, que nos haga dentro de dos semanas afrontar aquí el partido con todas las garantías, pero evidentemente a priori estamos contentos con poder jugar la vuelta en casa, ¿no? Pero...